¡Gracias! 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 A la mejor delegada de todo en la Ciudad de México, Xochitl Gálvez. Bueno, esto aquí en grande, muchos, muchos personajes se dieron a la tarea de visitar, pero el festejado no me anda. A ver, venga para acá. Una foto, una foto con mi delegada. A ver, aquí con el ferito. A ver. Tenía una silla en ropa de maravilla. Le chiste mucho su compañero. Véanme, véanme. Lo que te convirtió a ti. Está como queriendo oír la señal. Espera, a ver, ahí está. No, 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 no. Bueno. No, 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 no. Bueno.